...281, junto con la diputada Virginia González Gás, en representación de nuestros bloques. Es un pedido de informe relacionado al cuidado del ciudadano Adrián Alejandro Ferreira, por parte del programa Buenos Aires Presente. Como ustedes sabrán, hay un vecino de la ciudad de Palermo... ¿Qué número de expedientes? 2.200... Vamos a habilitar la tabla, se bota. Nosotros estamos sumamente preocupados... No tiene el número, diputada. ...cuerpo, dado que... Ya está, diputada. ...movilizados están pidiendo, aunque sea saber qué sucedió durante los días de desaparición de este vecino, y fundamentalmente cuándo va a ser enterrado, porque quisiéramos acompañar esta circunstancia, y facilitaría mucho que el gobierno de la ciudad nos pudiera dar detalles sobre lo acontecido, que no han sido dados ni públicamente ni privadamente. Por favor, señor Presidente, pido la consideración. Ya está, pero... Bueno, diputada Poyedo. Diputadas que intervinieron, a la diputada Poyedo, que se está retirando, que si efectivamente ellas tienen la información a la que aluden, las invitamos, porque hay una reunión de vecinos convocada todos los miércoles a las 19.30, que nos hubiera gustado que alguno de los funcionarios de la ciudad con los que hablamos personalmente se hiciera presente en alguna de las instancias. El subsecretario Medrano dijo que iba a hacerse presente y que la propia persona del VAP, que se lo había llevado, iba a venir a dar alguna explicación. De ninguna manera nosotros hemos hecho cargo, ni en nuestras declaraciones públicas, ni hemos cuestionado, hablo también para mi colega la diputada Cerruti, que habló del tema del VAP en Twitter, nosotros respetamos la institución y respetamos también a las personas que precarizados, que desbordados por situaciones sociales, atienden denodadamente y trabajan con las personas en situación de calle y trabajan con las personas en las guardias de los hospitales. Sin embargo, en este caso puntual, donde se movilizaron centenares de vecinos y donde gracias a los vecinos se pudo detectar a dónde tiraron los perros, a dónde fue a parar el señor Adrián Alejandro Ferreira, nosotros queremos un informe detallado y pormenorizado a este cuerpo, porque efectivamente no se cumplieron los protocolos adecuados. No es que esto sucedió de casualidad. A nosotros nos preocupa que el gobierno de la ciudad, a través de algunos funcionarios, a los que no se les movía ni un músculo de la cara cuando vinieron a explicar acá cómo había sido el ataque a los pacientes del Borda. y donde hay funcionarios que han sido procesados por el accionar de la UCEP.